Ella se pone caliente Cuando le bailo al frente de la gente Ella se pone caliente Cuando le bailo Cuando le bailo Ella se pone caliente Cuando le bailo al frente de la gente Ella se pone caliente Cuando le bailo Cuando le bailo Cuando le bailo Ella se pone caliente Cuando le bailo al frente de la gente Ella se pone caliente Cuando le bailo, cuando le bailo Ella se pone caliente Cuando le bailo al frente de la gente Cuando le bailo Ella se pone caliente Cuando le bailo al frente de la gente Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa' alante Esta es mi nina caminando con esta arena Esta es mi nina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa' alante Adelante, 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 adelante Adelante, va pa' alante Adelante, 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 adelante Adelante, va pa' alante Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa' alante Esta es mi nina caminando con esta arena Esta es mi nina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa' alante Yo quiero tus manos y quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú que eres bonita Tú quieres mi seña, es un asiento de cadera Siento en mi cadera Te quiero en mi barco, tú quieres pistola Te quiero mi chica, yo quiero a las olas Tú quieres mi seña, tú que eres esta en mi cadera Siento en mi cadera Siento esa madre, es apasionada Es apasionada y te va a gozar Es apasionada y te voy a amar Yo tengo mi precio, es puro de interés Te estoy tranquila caminando por cadera Son las chicas de la arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi línea caminando por cadera Esta es mi línea en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, vas a conté Adelante, va pa'lante 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 Estoy tranquila caminando por cadera Son las chicas de la arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi línea caminando por cadera Estás mi línea en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Yo quiero tus manos, yo quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú que eres bonita Tú quieres mi seña Hace una santa de cadera Siento en mi cadera Te quiero en mi barco Tú quieres viscola Te quiero mi chica Yo quiero a ver solos Tú quieres mi seña Tú quieres estar en mi cadera Siento en mi cadera Tú quieres amar, es apasionar Es apasionar y te va a gozar Es apasionar y te voy a amar Yo tengo mi presión, es puro interés Estoy tranquila caminando por cadera Son las chicas de la arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi línea caminando por cadera Esta es mi línea en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Adelante, va pa'lante